En este video vamos a utilizar la grabadora de macros para Generar un código y luego analizar ese código Entonces la idea es en ese código encontrar los objetos y los métodos Y como se relacionan ellos entre si Tenemos una serie de pasos aquí y los vamos a replicar Para luego contrastarlos con el código generado por el Visual Basic for Applications Bueno, entonces grabamos la macro Vamos a poner copiar tabla Listo, entonces seleccionamos la tabla Control C Luego vamos a la hoja 2 Nos ubicamos en la celda C4 Copiamos Nos ubicamos en la celda D5 Y finalmente detenemos la grabación Ahora vamos a ir aquí a macros y vamos a abrir la macro copiar tabla Le decimos modificar y ahí nos aparece Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio Vamos a contrastar los resultados obtenidos con el código que generó la grabadora de macros Versus La serie de pasos que tenemos acá Entonces Lo primero fue seleccionar la tabla Entonces miren que aquí tenemos Un objeto que es Range Aquí tenemos otro objeto que es Cheats Y Bueno, aquí otro objeto Bueno, esto es como Esto es un método Entonces de objetos tenemos Range Cheats Otra vez Range Y Range Recuerden que Nosotros vimos en el video anterior Que hay unos tipos de objetos en Excel Entonces Range es una celda Aquí lo que pasó fue que El Range son las celdas de B6 B6 A C18 Y Miren que este punto Lo que hace es decirnos que Tiene asociado un método Y ese método Recuerden que los métodos son las funcionalidades Es Seleccionar Entonces lo que hicimos fue seleccionar Ese rango de ese objeto Luego Aparece algo Que Hay que tener en cuenta No necesariamente Los objetos van a estar asociados a Acciones A métodos Un método lo puede asociar a otro método Entonces por ejemplo Aquí Aquí está el método copiar Que está asociado a la selección Entonces aquí está la parte de Copiar la tabla Que es copiar la selección Luego Seleccionar la hoja 2 Entonces miren que acá Cheats Recuerden que es un objeto Que es la hoja 2 Fue seleccionado con El método select Luego Seleccionar la celda c4 Entonces Seleccionamos La celda Range c4 Y Luego En la celda Este active sheet Es en la En la hoja activa Se utiliza el método de pegar Y finalmente Pues yo Puse el cursor En el La celda de 5 Que fue lo que hice cuando la seleccioné Y ahí finaliza el macro Entonces ahí podemos ver Que El código Que genera nuestro Visual Basic For Applications Usando La grabadora de macros O bueno Que la grabadora de macros Hace ahí el código Para Visual Basic Es un código Que está orientado a objetos Entonces miren que ya Empieza a tener más forma Ya se empieza a entender Toda esa serie de De palabras que aparecen ahí En ese código Ya empezamos a entender Que es lo que significa Entonces A futuro En las próximas clases Lo que vamos a hacer es Nosotros Generar ese código En vez de Que lo haga la Grabadora de macros En este video Vamos a hacer un código En Visual Basic Que nos genere una acción En la hoja de cálculo de Excel Para ello Vamos a ir a programador Vamos a ir a Visual Basic Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a la raíz del proyecto Le damos botón derecho al mouse Y le vamos a decir Insertar módulo de clase En este módulo de clase Es donde va a ir El código de la macro Esta vez la macro La vamos a hacer nosotros Entonces Voy a colocarle Sub Y voy a colocarle Asignar valor Asignar valor celda Bueno Que va algo largo Pero bueno Eso es lo que va a hacer Asignar valor Celda Y Acá Finalizo mi proceso Entonces Vamos Vamos En esta parte A colocar nuestro código Entonces Vamos a seguir La siguiente Estructura jerárquica La jerarquía de objetos En Excel Es la siguiente Entonces tenemos la aplicación De la aplicación Tenemos los libros Que es el workbook Y de los libros Tenemos el worksheet Que son las hojas Y de ahí Pues vamos a seleccionar Una celda Entonces voy a colocar Application Le voy a dar punto Y miren que ahí me aparecen Unas opciones Entonces Esos Pues ahí puedo asociarle Otro objeto Entonces voy a asociarle El objeto work Workbooks Y Pues ahí tengo que seleccionar Un libro Entonces pues en mi Excel Tengo solamente Un libro Cierto Entonces voy a colocarle Eh Si ahí esta Este libro Entonces voy a colocarle Libro Entonces bueno Esto toca Entre paréntesis Entre paréntesis Colocamos aquí Entonces Eh Voy a colocarle Libro 1 Libro 1 Y Ya Acá le voy a colocar un punto Y me aparece Para colocar otro objeto Entonces El siguiente sería Un Un Worksheet Entonces Coloco work Entonces Work Sheets Aquí esta Y Ahí voy a seleccionar Una hoja Entonces Entonces Pongamos lo interesante Entonces digamos que Lo haga en la hoja 3 Vamos a hacer que lo ponga en la hoja 3 Vamos a hacer que sea el Eh C3 De la hoja De la hoja 3 Entonces Ahí voy a colocar Hoja Hoja Entonces Miremos como esta escrito Hoja 3 Y Luego Vamos a colocar Donde Donde Vamos a poner nuestro 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 valor Nuestro valor Que vamos a asignarle a la celda Entonces Eh Ahí vamos a colocar Range Range Y Donde lo vamos a poner Entonces digamos que En C3 Entonces Coloco C3 Y Eh Acá Vamos a poner Un método Que es el método Valor Y le voy a asignar El valor Eh 315 315 Y Eh Listo Ahí estaría para Ejecutarlo Entonces voy a darle Acá donde dice Eh Listo Ahí está Entonces Aquí donde dice Play Entonces le voy a poner El nombre de la macro Entonces Lo que pasó ahí Bueno Veremos a ver si lo creo Con lo que Con lo que hice No Entonces voy a copiar el código Este Este que hice acá Voy a copiar en el otro lado A ver que pasa Entonces Control V Listo Y le voy a dar Play Entonces miremos a ver que pasó Vamos a ir a la Oja de cálculo Y efectivamente Nos puso Un valor De 315 En la Celda C3 Y Lo puedo modificar Digamos que esta ya lo quiero En la hoja 2 Yo voy a escoger E6 Entonces Hagamoslo acá Entonces Vamos a ir a la hoja 2 Y N6 Y Vamos a ponerle 777 Le damos Ejecutar Y Podemos Verificar que efectivamente se cumple Entonces Esta es la forma En la que nosotros vamos a trabajar el código En Visual Basic Cada objeto Tiene asociado unos métodos Entonces les voy a mostrar como Ustedes pueden saber todo eso Porque pues uno no tiene que aprenderse esto de memoria Esto uno lo puede consultar Entonces vamos a que donde dice MCDN En el web Y Por acá No Entonces Esto es otra página Vamos a Donde dice Ayuda de Microsoft Visual Basic Para aplicaciones Ahí si es Y Acá donde dice Referencia De Visual Basic Me aparece Entonces Modelo de objetos Aquí me aparecen los objetos Y Voy a buscar por ejemplo Range Aquí salen todos los objetos que Tenemos A disposición Y aquí esta Range Y aquí están los métodos Entonces nosotros por ejemplo Utilizamos en Range Utilizamos un método que se llamó Value ¿Cierto? Value Por acá está Value Sí, Value Entonces Miremos la sintaxis Entonces aquí están Los diferentes métodos Entonces Por ejemplo aquí está Replace Entonces aquí aparece la sintaxis 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 De que valores que uno quiere reemplazar Y que es lo que uno quiere hacer Y que es lo que uno quiere hacer Y aparecen diferentes Ejemplos Ejemplos Aquí está por ejemplo Select Ese lo vimos en Entonces ahí está Entonces ahí está Entonces básicamente así se trabaja con este editor de Visual Basic for Applications Y ahí podemos ver como se ve reflejado lo que escribimos en código en una hoja de cálculo de Excel De Excel Alcaldía de Mosquera Juntos hacia el futuro